El Club Deportivo Marineros de Punta Arenas se ha acercado al Municipal Corredores con el afán de hacer una fusión en beneficio del deporte. Hemos tenido una reunión muy importante el día de hoy con don Víctor Pérez y con el señor alcalde de Corredores con la intención de hacer un convenio con el Club Marineros de manera que se puedan desarrollar programas de desarrollo de fútbol acá en el Cantón de Corredores donde podamos tener una academia, divisiones menores y el mismo equipo de primera división del INAFA de Corredores. Por eso la importancia de Víctor en la reunión porque él es el encargado de toda la estructura de Municipal Corredores. La idea es hacer un convenio entre ambas instituciones y fortalecer el desarrollo del fútbol acá en Corredores. La intención de Marineros es fomentar no solo el formar buenos futbolistas sino que también sean buenos ciudadanos. El proyecto Marineros abarca toda la provincia, Corredores es una parte importante de la provincia. Sabemos del potencial y calidad de jugadores que hay acá, por lo tanto queremos darles una alternativa a ellos de que puedan formarse, de que por medio del fútbol salgan de donde están, logren metas a nivel profesional y a nivel personal. No solamente futbolístico porque el fútbol solamente es una parte de la vida. Después queda toda la vida y necesitamos que los jóvenes se alejen de los vicios, se alejen de unas situaciones que están afectando mucho a la provincia de Montalernas. Marineros pretenden no solamente ascender un día la primera división sino tener una estructura montada, pero eso es importante en los aliados que podemos tener. Corredores es un lugar ideal para tener un convenio donde sabemos que existen muchos futbolistas que necesitan una guía, que necesitan una posibilidad y una oportunidad de salir. Por tanto, queremos dársela pero formándose en su propio lugar, ante su familia, ante sus padres, ante su ambiente, ante sus amigos. Por eso queremos traer el proyecto acá. Sería muy fácil llevarse gente a Punta Arenas, pero lo más fácil es mejor venir acá donde están ellos, donde pueden desarrollarse bien, pero formar un proyecto ambicioso, donde, como lo dije antes, el objetivo final no sea ser un buen futbolista, sino ser un buen ciudadano, una buena persona. Para el Municipal Corredores, los marineros llegan en buen momento. Marineros está llegando actualmente en un buen momento porque se ha publicado en algunas redes sociales que Municipal Corredores está desapareciendo. Creo que más bien está tomando más fuerza. Y la visita de don Henry Duarte a la zona para hacer una fusión con Marinero Fútbol Club y Municipal Corredores, creo que eso nos da fuerza porque ellos traen un proyecto donde quieren retomar la estructura que futbolísticamente hemos formado en el Cantón. Como ya le comenté a él, tenemos equipo compitiendo en cuarta división, tenemos un equipo para inscribir en quinta división y actualmente estamos por una plaza en primera de Linafa, de tercera división. Entonces, posiblemente, después de esta reunión que tuve con él, se van a empezar a hacer visorías para retomar e inscribir el equipo que va a competir en tercera división de Linafa. Linafa Linafa Gracias.